A medianoche se oyó un grito, ya vienen, salgan a su encuentro. ¿Quiénes nos gritarán hoy que vienes Señor? Señor, en medio del silencio te esperamos, pero te apareces haciendo ruido con la gente que hace fiesta o que llora o que protesta. Te esperamos trayendo claridad y vienes en medio de la oscuridad. Te esperamos buscándote con la mirada y nos estás llamando desde dentro. Creemos saber por dónde vendrás y tú eres experto en abrir caminos. ¿Quiénes nos gritarán que vienes Señor? La propia debilidad nos lo grita. Lo vulnerable del otro nos lo grita. Tu humanidad abierta nos lo grita. Llegas en las oscuras quebradas, donde el miedo tiende a vencernos. Llegas en medio del oleaje del mar de nuestros afectos, que nos tironean y que muchas veces nos hunden. Llegas en medio de tantas voces que buscan decirnos quiénes somos. Llegas en medio de la impotencia que provoca la espera. Llegas con el grito de dolor por la pérdida del hijo o del amigo o del compañero o compañera de vida. Llegas con las palabras justas cuando la soledad pareció decirnos que no hay salidas. Llegas en medio de nuestras manos dispuestas a soltar la bronca y el enojo. Llegas con el corazón que permanece abierto aun cuando se siente morir. Llegas con la posibilidad nueva que vimos y con el perdón que fuimos capaces de recibir. Llegas con los intentos de confiar en la vida. Y en la vida de los demás. Llegas en tu palabra que despierta, levanta, consuela, ilumina y envía. Llegas en la mesa de la comunidad, renovando la memoria de que vale la pena vivir para los demás. Llegas en nuestra humanidad, rota, incompleta, fallada, para mostrarnos el tesoro de la que es capaz de guardar. Donde estamos, allí donde estamos, tú llegas, tú nos encuentras. Que nuestras vidas, lámparas en tus manos, estén dispuestas a dejarse consumir. Que no temamos quedarnos sin aceite, la propia vida en favor de los demás, para iluminar allí donde vienes. Y cuando se nos acabe el aceite, que podamos reponerla en vos, el único capaz de transformarlo todo en don para los demás. Ya llega, salgan a su encuentro, aunque la apariencia no sea de nuestro agrado. La apariencia no sea de nuestro agrado.